¡Qué gusto, qué alegría recibirles hoy en este programa especial del Club de la Galaxia! ¡Un programa mágico, Liz! ¿O diría Germayoni? Pues mira, yo estoy en la mejor casa, que es la casa de Gryffindor. Hoy tenemos un especial de... ¡Harry Potter! Será un programa muy divertido porque vamos a jugar, tenemos la trivia y tenemos a grandes amigos. Tenemos grandes amigos, conocedores, fanáticos. Y bueno, hoy vamos a tener un programa mágico y muy divertido. Así que quédense con nosotros porque va a estar muy bueno. Tanto así que tenemos la trivia del día de hoy y yo ya quiero saber cuál es la trivia. Estrellita, ¿cuál es la trivia del día de hoy? ¿Cómo se llama la lechuza de Harry Potter? ¿Cómo se llama la lechuza de Harry Potter? Inciso A. ¿Cuáles son las opciones? Es panfila. No, ¿verdad? ¿Panfila? Inciso B. Hedwig. Hedwig. Inciso C. Firulais. 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 No creo que suena. Una lechuza que se llame Firulais. No, me suena. No, no, no. No. Oigan, pero pues si ya tenemos la trivia, miren, ahí está. Ahí está. Ahí está. Panfila, Hedwig o Firulais. O Firulais. Está como que muy fácil, ¿no? Está extraña la última opción, pero ya sabemos la respuesta y si ya la sabemos, hay que comunicarse al clubdelagalaxia.tv.mx o al teléfono, que en este caso no parece carpintero. No, no. ¿Qué parece? Vamos a hacerlo al estilo Harry Potter. Ok. Ese teléfono parece una lechuza, porque hace uuuh, porque hace uuuh, ese teléfono yo ya no lo quiero, porque hace uuuh, porque hace uuuh. 22, 88, 42, 35, 0, 0. Ha salido bonito, eh. Muy bien. Todas somos una lechuza. Uuuh, 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 uuuh. Y bueno, hoy quiero decir algo importante. ¿Ah, sí? Por favor. Hoy, primero de septiembre, el Expresa Howard sale del andén 9-3 cuartos en la estación King's Cross en Londres, rumbo a semestres llenos de magia, hechicería. Pero en fin, eres un mogol, no lo entenderías. ¡Oh! ¡Qué bien! Creo que a Vanessa le gusta mucho Harry Potter. Sí, sí. Así como también a Ana, ¿te gusta mucho Harry Potter? Yo les tengo un dato curioso por ahí. A ver, ¿de qué se trata? Pues sobre Harry Potter no les puedo decir. Todavía no, es sorpresa. Es sorpresa y es mágico, pero también desde Hogwarts nos tenemos que ir hasta otro punto de este planeta. Exactamente. Vámonos a un enlace con Martín Blanco hasta Costa Esmeralda Fest. ¿Costa Esmeralda Fest? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a fiesta! A ver. Amigos del Club de la Galaxia, mi querida Liz y mi querido profesor GG, oigan, están en un especial de Harry Potter, ¿por qué no hacen un conjuro mágico y se aparecen junto de mí aquí en el acceso principal del Costa Esmeralda Fest 2023? En donde, si ustedes están pensando que no es un festival para los niños, niños, díganle a sus papás que se equivocan porque hoy en la noche pueden venir a ver a Elefante, a Panteón Rococó y a Le Twins. Y miren, hay seguridad. Aquí están conmigo mis amigos de la seguridad. Esto es 100% familiar en donde vamos a encontrar varios stands en donde hay gastronomía, hay cultura, hay fiesta, hay tradición, porque ustedes saben que la zona norte es magia, es sol, arena y mar. Y miren, nada más el calorcito, así es que si quieren dejar un poquito el frío de la capital, la lluvia, vénganse para acá, a la zona norte del estado, en el festival. ¡Ay, me iba yo a caer! Ya ven, estamos completamente vivos y esto es lo que pasa cuando suceden las cosas. Aquí están nuestros amigos de seguridad. Esta es la entrada principal al Costa Esmeralda Fest 2023. ¡Ah, muchísimas gracias a nuestro querido amigo Martín Blanco que estará allá en Costa Esmeralda Fest 2023 con todas las actividades que estarán sucediendo por allá y estará maravilloso. Pero bueno, maravilloso también está el programa del día de hoy especial de Harry Potter. ¡Harry Potter! ¡Hot, ha, hot, hot! Y es que tenemos a una persona que forma parte de aquí de Radio Televisión de Veracruz y que nos está acompañando el día de hoy. Y él es caro y es súper mal. De la tradicional ropa de manta. Vean, nada más, amigos, lo que nos podemos encontrar aquí en el festival de Costa Esmeralda 2023. Hay tradición, las máscaras, el son huasteco, la comida. Y los esperamos en las transmisiones en vivo por las redes de Radio Televisión de Veracruz. Liz, mi querido profesor GG, aquí los esperamos. Vénganse para acá. Ahora sí, Martín, muchas gracias. Retomamos comunicación allá contigo, pero estamos ya de regreso por acá. Esperemos que te vaya muy bien allá y nos platiques todo lo que sucede en Costa Esmeralda Fest. Y bueno, estábamos de regreso. Soy yo con mi marita de Voldemort y practicando con Carol sobre este mundo maravilloso de Hogwarts y de Harry Potter. Harry Potter, ¿desde cuándo te gusta a ti esto de Harry Potter? Uy, vaya, a mí me gusta desde, directamente desde que era niño, o sea, yo crecí viendo las películas de Harry Potter, después me adentré en los libros y pues dije ya, soy fan de Harry Potter, ¿no? Un Potterhead de corazón. Corazón. Ay, oye, Carol, y es que cómo no, sí, te sabes los diálogos, te sabes toda la historia y no nada más lo que vemos en la pantalla, porque también, como bien lo dices, te fuiste a los libros. ¿Y qué nos dirías para los que somos, pues, fans de Harry Potter? Simples mogos. Simples mogos del universo de Harry Potter. Bueno, pero es lo que les puedo decir de, es muy diferente los libros a las películas, o sea, totalmente la historia cambia, de hecho en las películas hay personajes que no salen en los libros y hay viceversa, ¿no? O sea, las películas de personajes que ni siquiera existen, pero que sí salen en los libros o son importantes, el hecho de Pips, el Portage, que es un fantasma, que vive en Hogwarts, que desde hace siglos viva, o sea, nadie sabe desde cuándo está ahí, pero saben que existe y, pues, este fantasmita hace bromas y muchas cosas malas a los alumnos, ¿no? Ajá, y en las películas no ha salido. En las películas no aparece. En las películas no aparece. Oye, ¿tú recomendarías leer los libros? Por supuesto, o sea, si quieres adentrarte mucho más en la historia de Harry Potter, ya sea, eh, vale, adentrarte en esto, pues, lee los libros y después ve las películas, o al revés, como yo le hice, que primero vi las películas, después lees los libros y, pues, comparas cuál te gusta más. Oye, ¿y de todas las películas cuál es tu favorita? De toda, del Cáliz de Fuego y el, ¿cómo se llama? La piedra filosofal, que fue la primera. La primera, claro. La primera. ¿Algún personaje favorito con el que te identifiques? Ah, por supuesto, el señor Ted Bruso. El señor Golden. ¡Ay! Me encanta, mira, tenemos también la parita. El innombrable. El innombrable. El que no debe ser nombrado. El que no debe ser nombrado. Oye, Karol, ¿y cuál es tu casa favorita? Obviamente, Slytherin. ¿Y por qué Slytherin y no Gryffindor, por ejemplo? Porque en Slytherin están las personas ambiciosas, las que buscan el poder. Y yo soy ambicioso, busco poder, no busco la valentía como los Gryffindor. Uy, honor, valor, como nosotros en Gryffindor. Pero mira, más adelante vamos a tener un juego de Quidditch. No, verdad, no cabemos aquí. No, creo que aquí no habría manera. No está el Snitch aquí, entonces no podemos tenerlo. No, no hay manera. Se nos perdió en el Cerro de la Galaxia. Se nos perdió. ¿Dónde se lo encontramos? Si la encuentran, pues avísenos, ¿no? Para nosotros ir allá a buscarla. ¿Pues qué podremos jugar mientras? Pues no sé. Podemos entonces hacer un encuentro de la casa de Gryffindor contra la casa de Slytherin. ¡Ah! ¿Les parece? ¡Wow! Sí, claro. Sí, suena algo muy interesante. Con preguntas. ¿Qué les parece un desafío de las casas? ¡Desafío de las casas! ¡Oh! Me agrada mucho. Vamos a ganar. Va a ganar Gryffindor. No. No lo creo. El que gane es Slytherin. Porque no saben que tenemos a Spencer como arma letal. Bueno, ya vamos a... Creo que esa varita te está haciendo daño, profesor Jeje. Siento algo así, pero bueno. Si les parece, vámonos a ver algo de Harry Potter. Una cápsula de Harry Potter. Sí, vamos a verla. Sí, vamos. Al contrario que en las novelas, como las de las Crónicas de Narnia, en las que se trata de un universo alternativo, o El Señor de los Anillos, donde la Tierra Media se trata de un pasado ficticio. El mundo mágico de las novelas de Harry Potter es un universo paralelo al nuestro y contiene diversos elementos mágicos análogos a cosas del mundo no mágico o mogul. Este universo mágico tiene una organización política para cada estado. En el caso del Reino Unido, donde se desarrolla la mayor parte de la acción, la máxima institución, es el Ministerio de Magia. Existe un Estatuto Internacional del Secreto, que obliga a todos los magos y brujas del mundo a mantener en secreto para los moguls la existencia del mundo mágico. La capacidad de hacer magia, según las novelas, es innata más que aprendida, aunque los jóvenes magos deben asistir a escuelas con el fin de dominarla y controlarla. Esta capacidad es totalmente hereditaria, aunque existan magos, hijos de moguls o sangre sucia, como suele llamarse de manera despectiva, pues estos siempre debieron tener un ascendente mago. También es posible que existan hijos de magos sin alguna capacidad mágica. A estos últimos se les llama vulgarmente Squips. Los magos tienen un desarrollado sistema social, con su propia moneda, sanidad y una compleja red de transportes y comunicaciones. Dentro del mundo mágico, coexisten con los magos otras criaturas, que también son mantenidas en secreto y fuera de contacto con los muggles. Entre ellas se encuentran dragones, fantasmas, unicornios, sirenas, centauros y otras inventadas o adaptadas por la autora como los dementores o los elfos domésticos. Y algo primordial y que no puede faltar en la historia de Harry Potter son las varitas mágicas. En este caso yo tengo una como la de Hermione y todos queremos tener nuestra varita mágica, por eso está con nosotros Spencer Baez, que nos va a enseñar el día de hoy a hacer nuestra varita. ¡Bienvenido, Spencer! ¡Bienvenido! Bueno, es que el asunto de las varitas en Harry Potter es bien importante, y esto a partir de la tercera película, que es cuando todos los personajes empiezan a tener su varita personalizada. Y es ahí donde todos dijimos, bueno, pues yo también quiero mi propia varita, ¿no? Por eso vamos a aprender hoy a hacer una varita en casa con materiales súper sencillos, que todos podemos tener acceso a ellos y que de esa manera podemos cumplir la fantasía de jugar con nuestras varitas mágicas. ¡Ah, está increíble, Spencer! ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? Bueno, es muy sencillo. Primero que nada vamos a utilizar palitos de madera. Palitos de madera que podemos encontrar en cualquier papelería. Son materiales súper fáciles de hacer o de encontrar. También vamos a utilizar porcelana fría. Lo bonito de la porcelana fría es que o la puedes comprar o la puedes hacer tú mismo en casa. Si tú te metes a alguna red social o alguna plataforma, vas a encontrar un montón de tutoriales para poder elaborar tu propia. ¿Dónde se compra la porcelana fría? Puedes comprar en alguna plataforma como, por ejemplo, esas donde venden un montón de cosas, ¿no? Esa plataforma amarilla, ahí puedes encontrar. Amazon, ¿no? Amazon, Mercado Libre. ¿Mercado Libre? Ah, bueno, lo podemos pedir. Exactamente. Y vienen en botecitos como este. Y es un material que no es tóxico. Cualquier niño lo puede utilizar y está súper fácil de adquirir. ¿Y cómo cuánto necesitamos de esto? Es muy poquito lo que necesitamos. De hecho, con lo que tengo en mano, podemos hacer una de estas varitas. De hecho, vamos ahorita a practicar hacer una de estas varitas que obviamente, pues, llevan su proceso. Lo primero es que debemos moldear un poquito la masa para que empiece a agarrar buena elasticidad. Oh, estrellita ya está haciendo la suya. Empiece a agarrar textura. Eso es lo que estoy viendo, exactamente. Y la base que va a ser un palito de madera. Ahora, cuando ya tenemos el palito de madera, pues, vamos a agarrar una porción de la masa y vamos a empezar a moldearla para poder hacer nuestra varita. Vamos a tomar la base y vamos a empezar a cubrir la parte que queramos hacer o la parte que le queramos dar textura a la varita. En este caso, vamos a intentar hacer la varita precisamente de Harry Potter, ¿no? Que es como nuestro personaje principal. ¿Quién tiene la varita de Harry Potter aquí? La tiene Harry Potter, Mario Potter. ¡Harry, Mario, Potter! A ver, muéstrala, muéstrala. Mario Potter, esa es la varita. Ahí está, mira, ahí es. Más o menos, sí, un poquito más arriba. Oye, Spencer, ¿y podemos hacer la que nosotros decidamos, alguna que puede ser personalizada o imitar alguna de la historia? Exactamente, podemos hacer varitas que tienen que ver con la saga de Harry Potter, cualquiera de las películas. Pero, ¿saben qué? Yo creo que lo más divertido es utilizar la imaginación. Es hacer cosas que, pues, desarrollen nuestra creatividad y podemos hacer el modelo que nos guste, el que queramos. Tenemos, exactamente, la propia varita, una que no exista en el universo de Harry Potter, una que nos distinga a nosotros. Aquí hay varias varitas que ustedes pueden ver. Y estas tú también las hiciste. Exactamente, sí, todas esas son precisamente modelos que yo diseñé, modelos que yo me inventé y, bueno, pues, de esa manera, pues, desarrollar un poquito la creatividad. O sea que para después de hacer el molde, como lo estás haciendo ahorita, necesitamos pintura para poder darle el color. Así es. Después de que la varita empiece a endurecer, el material tarda más o menos unos dos días en endurecer lo suficiente como para poder empezar a pintar la varita. Y podemos hacerlo con pinturas acrílicas, que las pinturas acrílicas, pues, las encontramos también en cualquier papelero. Oye, y creo que algunas de ellas tienen textura. Sí, sí, sí. ¿Cómo logras hacer esas texturas? Esas texturas las hacemos con algunos utensilios como estos, que son de plástico, pero podemos utilizar cualquier otro material, como, por ejemplo, brochetas o también palitos, palillos de dientes y cosas así, cuchillos sin filo. Esas cosas que podemos... Barritas de silicón. Barritas de silicón. Exactamente. Hoy ya queremos ver el resultado final de esta varita mágica. En un momento lo veremos, pero por ahora todavía queremos saber más de Harry Potter y vamos con esta cápsula. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling, en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería, Harry Potter, y sus amigos, Hermione Granger y Ron Weasley, durante los años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. El argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien asesinó a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. Desde el lanzamiento de la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal, en 1997, la serie logró una inmensa popularidad, críticas favorables y éxito comercial alrededor del mundo. El éxito de las novelas ha hecho de la marca Harry Potter una de las más exitosas del mundo, con valor de 15 mil millones de dólares. Y a Rowling, la primera escritora de la historia en alcanzar los mil millones de dólares en concepto de ganancias, gracias a su trabajo. En 2005, fue la novena persona con el ingreso anual más alto en el mundo. En general, se ha concluido que las novelas se manifiestan temas como la normalidad, opresión, supervivencia y la superación de estándares establecidos. Y los datos curiosos sobre Harry Potter no terminan. Y el día de hoy, Ana tiene varios datos y varias cosas interesantes que contarnos. Esperancita, hay que aprender todavía más de Harry Potter, ¿verdad? Sí. Oye, pues, platícanos. Pues mira, ¿sabías que en 1998 se creó el primer libro llamado Lea Piedra Filosofal con Harry Potter? En 1998. En 1998 y en este año cumple 22 años, o sea, es muchísimo tiempo. Ya ha pasado bastantes años. Y es que esta historia me llama la atención varios detalles. Por ejemplo, Esperanza tiene unos lentes haciendo referencia a Harry Potter, pero ¿por qué habrá decidido la escritora esto? Y Ana le quiso dar esta discapacidad visual a Harry, ya que le queríamos hablar al mundo, que no importa las discapacidades que nosotros tengamos. O sea, nosotros podemos ir adelante y alcanzar nuestros objetivos. Eso es algo muy bonito. Exacto. Otro elemento que distingue a Harry Potter, Esperancita, es la cicatriz. El rayo que tiene aquí, sí lo han visto todos, ¿no? Claro. Pues ese rayo es porque se lo hicieron con magia oscura y la magia oscura no se le va a quitar y esa cicatriz de por vida se le va a quedar a Harry Potter con el rayito aquí en su frente. Es muy impactante, ¿no? Imagínate quedarte con una cicatriz. Para toda la vida. Ajá. No, pues es que sí son datos muy interesantes los que nos acabas de compartir, ¿no? Sí, yo no sabía. Bueno, sí sabía estos datos, pero se los quise compartir a ustedes. Oye, Anita, gracias por lo que nos compartes. ¿Dónde podemos buscarte en redes sociales para que nos compartas más de este tipo de cosas? Bueno, en TikTok me pueden encontrar como soy Anita Alemán, en Instagram soy Anita Alemán y en mi canal de YouTube que también por ahí voy a estar subiendo videítos, vlogs y sobre aquí tenemos el especial de Harry Potter como soy Anita Alemán. Muchas gracias, Anita. ¡Qué divertido! Todavía queremos saber más y disfrutar de este especial de Harry Potter, así que vamos con más. El sorprendente mundo del cómic. El artista del buen pato, Karl Barks, trabajó desde 1943 como autor y dibujante para Walt Disney. Fue el creador de Patolandia y sus habitantes, como el tío Rico Macpato, Los Chicos Malos, Ciro Peraloca, Pánfilo Ganso, Mágica Despair y deó cerca de 500 historietas, pero nadie sabía quién era. Hasta que, en 1960, sus admiradores lo descubrieron y lo llamaron el Hans Christian Andersen del cómic. El sorprendente mundo del cómic. Ya estamos de regreso aquí para la batalla de las casas y nos vamos con nuestro presentador, ¡Claro! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Bravo! Sean bienvenidos a El Desafío de las Casas. A mi lado derecho tenemos a la casa de Gryffindor. ¡Honor! ¡Valor! ¡Gryffindor es el mejor! ¡Vamos a ganar! Yo no puedo decir nada. Y a mi lado izquierdo tenemos a la mejor casa... ¡Slytherin! ¡Tribunfar! ¡Ganar! ¡Slytherin nos va a petrificar! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Muy bien. ¿Qué les parece si explico la dinámica? ¡Por favor, Carol! Serán una serie de preguntas de la saga de Harry Potter. El primer equipo que la responda será el ganador. Y el que pierda será ejecutado con una bada kedabra. ¡Ay! ¡No! Bueno, está bien. Vamos a darle, pero nos vamos a ganar. ¡Vamos a ganar nosotros! ¡Tenemos a Spencer! ¡Nosotros nos vamos a ganar! ¡Nosotros tenemos a Harry Potter! ¡Es un castigo digno! ¡Es un castigo digno! ¡Ah, sí! ¡Tenemos a Harry Potter! ¡Mira! ¡Tengo a Spencer! ¡Muy bien! ¡Atención todos! Les recuerdo que para ganar tienen que tocar el pollo. De lo contrario, la puntuación no valdrá. O sea, dices la pregunta, salimos corriendo, agarramos el pollo. ¡Agaramos el pollo para poder contestar! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo se llama la primera película de Harry Potter? ¡Quién ganó! ¡Quién ganó! ¡Nosotros! ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! ¡Punto! ¡Me han dejado terminar! Perdón. Es Harry Potter y la piedra filosofana. ¡Punto para Gryffindor! ¡10 puntos para Gryffindor! ¡Pero fácil! ¡A ver, otra vez! ¡Llevamos uno! Siguiente pregunta. ¿Qué poción le permite cambiar de persona? ¡Volvimos a ganar el pollo! ¡Gryffindor! Es la poción multijugos. ¡20 puntos para Gryffindor! ¡El pollo está más para allá! ¡Honor! ¡Valor! ¡Gryffindor es el mejor! ¡Honor! 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 ¡Mortífagos! ¡10 puntos para Slytherin! ¡Una! ¡Apenas! ¡Triunfar! ¡Ganar! ¡Slytherin los va a petrificar! ¡Ay, ajá! Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la serpiente de Lord Voldemort? ¡Ay, ahora sigue! ¡Nagini se llama! ¡20 puntos para Slytherin! ¡Llevamos empate! ¡Llevamos empate! ¡Un empate! ¡El siguiente punto! ¡Tenemos a Harry! ¡Vamos a ganar! ¡Será el decisivo! ¡El que gane esta pregunta será el ganador! ¡Perdón! ¡Tú nos decías! ¡Me quedo entonces el pollo! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Hasta que diga la pregunta! ¿De qué plataforma de King's Cross sale el expreso de Hogwarts? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Quién, quién? ¡Slytherin! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Gryffindor! ¡Nosotros hagan el pollo! ¡La plataforma no hay tres cuartos! ¡Sí! ¡30 puntos para Slytherin! ¡Honor! ¡Valor! ¡Gryffindor es el mejor! ¡Triunfar! ¡Ganar es líder y los va a petrificar! ¡No nos petrificaron porque nosotros ganamos! ¿Y quién te olvidas que ganamos? ¡Nada! ¡El honor de haber ganado aquí en el Club de la Galaxia! ¡Sí! ¡Séguenos con más! ¿Sabías que una de las conductas características de la adolescencia es enfrentar el peligro y conocer al depredador o enemigo? En las costas de California viven unos cocodrilos blancos, considerados de los animales salvajes más peligrosos que existen. Algunas de ellas mueren, pero la mayoría logra desarrollar la destreza para escaparse, aumentando el sentido de confianza en sí mismas. En esa misma región habitan grupos de nutrias, y no es raro ver a los nutrias adolescentes acercarse y provocar a los cocodrilos. Esto es algo similar a los chicos adolescentes, que sienten la necesidad de experimentar emociones fuertes, como subirse a la montaña rusa o tirarse desde el bungee. ¡Quiero enfrentar mis temores! ¡Tengo miedo de ellos! ¡Adiós, Patricio! ¡Adiós, Bob Esponca! Y perdimos, pero tenemos varitas nuevas, y eso nos va a hacer más poderosos para las siguientes, Spencer. Ya estamos casi terminándola, toda la textura ya está casi lista, lo único que necesitaríamos hacer es esperar a que seque la varita, y entonces ahora sí ya podríamos pintarla, pero ahí está. Muy bien, mira, también estrellita ahí va, súper padre. ¿Cuánto tiempo debemos esperar a que se seque? De uno a dos días, más o menos, dependiendo del clima también. Para que cure bien, ¿no? Exacto. Oye, Spencer, pues gracias por compartirnos el día de hoy para poder aprender a hacer nuestras varitas, tus redes sociales, donde podemos ver todas tus creaciones. Pueden encontrarme en arroba spencervaez-bajo o también lo pueden hacer a través de arroba spencer.crea, y ahí tienen todas mis varitas disponibles para que las puedan ver y demás otras obras de arte que hago. ¡Órale! ¡Bravo! Gracias, Carol, también, por haber estado ahí con nosotros. No, de nada, ustedes por invitarme. Oigan, 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 nos falta la trivia. ¡La trivia! Y saber la respuesta. ¿Cómo se llama la leche? O sea, de Harry Potter. Y la respuesta es... La respuesta. ¡Tan, tan, tan! ¡Qué duela! Eso sí me lo sabía. Yo pensaba que sí era Firulais. Oye, ¿qué es que era? ¿Panfila, no? ¡No! Firulais tampoco. Y con eso nos despedimos. ¡Del Club de la Recibida! ¡Gracias!